Me va a ver a su pareja y le va a dedicar esta canción al oído y le va a decir, te quiero, te quiero Cante conmigo esta canción, dice Cada día que pasa, cada hora un minuto Yo siento que te amo y te amo mucho más Mi distancia y el tiempo, mi santo y mi cantor Mi vida que te diga, te quiero, te quiero Cante conmigo esta canción, dice ¿Dónde te diste que te olvidara? ¿Dónde te diste que te olvidara? Algo se pudiera y no se pude Vamos a unir en esta muerte, en esta vida Con sus tiempos que te salen, en esta vida Con tu mente y para tu lo que hiciste Y si el río nos dejó, nos dejó, nos dejó Con tu mente y para tu lo que hiciste Y si el río nos dejó, nos dejó, nos dejó Y los que están cerrados, son bienes, son bienes, arriba Ven, 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 ven Y al decirte a Dios, yo me decido Y al decirte a Dios, yo me decido Y al decirte a Dios, yo me decido